Subdirector de Seguridad Pública aquí en Matamoros, Otoniel Quesada Puentes. Bueno, pues ha sido muy reiterativo el alcalde del ingeniero Raúl Onofre aquí en Matamoros de pedirles a los elementos policíacos brindar su mejor esfuerzo en favor de la ciudadanía, de quienes se deben de alguna manera, Otoniel. Las indicaciones del señor presidente municipal han sido muy precisas. Nosotros somos de proximidad a la ciudadanía. Nosotros tenemos indicaciones de que el elemento que comete alguna falta en contra de la ciudadanía tiene todas las facultades de que nosotros también lo recibamos para, si hay alguna queja o inconformidad en contra de los elementos, nosotros vamos a proceder inmediatamente. Ha sido reiterativo la primera autoridad en leerle la cartilla a los elementos policíacos de que deben de ser el amigo del ciudadano, no ser el represor, no ser el malo de la película. Sí, yo vuelvo a ser muy repetitivo, las indicaciones del alcalde son muy precisas. Aquí no vamos a tolerar a la gente, a nuestros elementos que abusen de la ciudadanía. Prueba de ello que ya hemos dado de baja bastantes elementos por esa situación. Exactamente, y bueno, pues esta administración que encabeza el ingeniero Raúl Onofre, ¿con cuántos elementos recibió? Y bueno, pues ¿cuántos elementos están en activo para brindar seguridad a los habitantes de esta población? Al inicio de la administración del ingeniero Onofre, nosotros recibimos 35 elementos operativos. Tenemos una meta para fin de año de 170 elementos y tenemos una meta para el 2017 de cubrir 190 elementos operativos. Y es importante esto, Toniel Quesada, sobre todo para cumplir a cabalidad con los recursos que llegan de la federación, porque hay algunas cláusulas que especifican a través del Fortatec, que bueno, pues deben de tener ciertos elementos y también cumplir a cabalidad con la capacitación y las pruebas de control y confianza. Bueno, yo quiero decirles a los elementos que están ahorita en activo, de que nosotros vamos a seguir fortaleciendo la seguridad aquí en el municipio de Montamoros. Gracias a Dios, pues ahorita estamos tranquilos. Y gracias a Dios, pues así esperemos de que todo salga bien para, pues para bien de la ciudadanía y para bien de todos nosotros. Durante la celebración de la feria del 2 al 18, no hubo situaciones fuera del alcance, todo fue con toda normalidad durante las concurrencias que tuvieron los habitantes al de partir en la feria. Pues gracias a Dios, terminamos la feria del algodón y la sandía. De manera de la sandía, pues salimos con saldo blanco. Sí tuvimos bastante gente que nos apoyó, tuvimos muy buena respuesta. Lo vuelvo a decir, gracias a Dios, salió todo bien. Canal 2, Fernando y Eteca.